Y a besos, a la luz de la luna Ay, como duele el aire, se empeña en borrar La historia que escribimos, juntos, muy juntos Y sopla cada noche, y enmaraña mis sueños Y me dice, que ya el tiempo, me ha borrado de ti Y ese viento que pasa, se lleva a mi aviento Y el recuerdo tuyo, y el pasado nuestro Se queda conmigo, dormido Abrazado a mi cuerpo Ay, como duele el aire Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres Feliz junto a él Que te ve cada noche Enredada en sus brazos Y que al paso de los años, te olvidaste de mí Ellos se van, como siempre se van Y tú, te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre recordando su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día Que un día Cambiarán de casa Y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Cuando se haya escapado su niñez Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Olvidarán por navidad Cuando se haya escapado su niñez Una mañana Qué salón llena Tantas palabras Olvida tú si puedes, inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, porque yo no podré. Fue tan hermoso habernos conocido y dejarnos la vida derrochando el amor. Fue tan hermoso y tan irrepetible. Tanta belleza en un beso de amor. Tantos abrazos bajo la luna llena. Tantas palabras dichas a media voz. Olvida tú si puedes. Olvida tú si puedes. Olvida tú si puedes. Inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes. Olvida tú si puedes. Olvida tú si puedes. Porque yo no podré. Tal vez quieras volver. Que más quisiera yo. Tal vez quieras saber. Si todo sigue igual. Si aún llora el corazón. Por ti. Por ti. Aunque presiento que ni tú ni yo. Volveremos a ser esos locos de amor. Cabalgando sin fin. Al centro del volcán. Que con el tiempo ya. Me acostumbré a sentir. La tibia soledad. La tibia soledad. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Tal vez quieras volver. Saber. Que más quisiera yo. Y encender otra vez. Lo que el tiempo apagó. Y aunque un día lloré. Por ti. Por ti. Por ti. Ahora sospecho que. Ni tú. Ni yo. Por ti. Escribiremos más. Esa historia de amor. Ni ese beso sin fin. Donde todo se da. Donde todo se da. Que con el tiempo ya. Me acostumbré a sentir. La tibia soledad. Sin ti. Sin ti. Ya no seremos más. Esos locos de amor. Cabalgando sin fin. Al centro del volcán. Al centro del volcán. Que con el tiempo ya. Me acostumbré a sentir. La tibia soledad. Sin ti. Sin ti. Tal vez quieras volver. Si. Si. Ya sé. que no hay amor. Si. Ya sé. que no hay amor. Sin soledad. Que a veces. Las palabras. Se terminan. Que a veces. Es preciso. Una mentira. Que a veces. Hay pereza. En nuestras manos. Unos. Si. Ya sé. Te quiero. Te quiero. Con el corazón. Tú serás para mí. Yo. Ya sé. que el tiempo es algo. que se va. Que se va. Que no lo para el llanto. Ni la risa. Que vale más la luz. De una caricia. De la esperanza. Lenta. De unos besos. Si. Ya sé que estás cansada de esperar. Ya sé que han florecido tus mejillas. Ya sé. Que estás amándome a escondidas. Ya sé que estás mujer. Enamorada. Si. 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 Te quiero. Con el corazón. Tú serás para mí. Yo. Tu amor. Ya sé que estás amándome a escondidas. Si. 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 Te quiero. Con el corazón. Tú. Serás para mí. Yo. Tu amor. Si. 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 Te quiero. Con el corazón. Si. 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 Te quiero. Con el corazón. Si. 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 Te quiero. ¿Quién vendrá a escucharme? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado? ¿Quién? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal? Cuando mi telón haya bajado, ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién? ¿Quién al despertarse una mañana, cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¡Gracias! 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 De ti, tú el sol, yo tu amante más fiel y la sed de tu fuente de amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. Una copa de vino, yo borracho por ti. Yo guitarra, y tú, mi canción, tu distancia y yo, ya lo ves, siempre cerca de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir, y yo morir, morir, morir por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo de ti, morir, morir, morir por ti. Morir por ti, morir por ti, morir por ti Nunca sabré si aquel viento del sur borró mi nombre De tus dunas de arena, o si alguien te robó todos los besos O si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno O si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra de algún rincón sombrío Y en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto El día que amanece al despertar gozoso de la naturaleza En el claro de luna de mis noches en vela Y en la distancia yo te amo Te amo Nunca sabré Si guardas en algún rincón del alma ese recuerdo mío O si vives feliz como sin nada Jugando a deshojar la primavera Me quiere, no me quiere Mientras alguien espera Esperando tenerte Para saber de ti Para quererte Tan solo sé Que en el rumor del agua En la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra de algún rincón sombrío Y en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto El día que amanece al despertar gozoso De la naturaleza En el claro de luna de mis noches en vela Y en la distancia yo Te amo Te amo Te amo Me conoció cuando era joven todavía Y se casó de traje blanco y por la iglesia Y se cansó a los cuatro días de mirarlo Y se fue armando poco a poco de paciencia En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él Tiendo vivir Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Basta Ya, ya Es inútil mentir El amor que juramos Ya no quiere vivir Siéntate 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 Ya no hay Ni palabras de amor Ni caricias que darte Ni siquiera rencor Cállate 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 Debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar, márchate, márchate, márchate. Márchate, tú y yo, tú y yo. Que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. Que si fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, debemos decir adiós, debemos dejar de ser tú y yo. Gracias por ver el video. Hoy puedes ir, mas no debes llorar, mas no debes llorar porque, ya no te quiero, no tengo alas. Para poder volar, no, 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 para poder marchar, ya no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar. Será mejor fingir que no nos dimos, nunca, nunca, nunca. No digas nada, no quiero discutir, no, no, no. No quiero discutir porque, ya no te quiero, no siento nada. No preguntes por qué, no, 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 no. No preguntes por qué pasó, ya no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar. Será mejor fingir que no nos dimos, nunca, nunca, nunca. ¿Qué triste se te ve? No sabes dónde ir. Él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí. Perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas, porque él no volverá. Te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien. Ya nunca te dirá, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón. Tu vida junto a él será, sólo un recuerdo. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad. Buscando a quien te haga sonreír y emborrachar de nuevo el corazón, para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán lejos de él. Y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Luego te perderás feliz, por esas calles. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. ¿En todo el corazón? Luego te perderás feliz, en todo el corazón. Luego te perderás feliz, por esas calles. Amén. Amén. Me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Me basta con ver tu cuerpo temblar si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Me basta. Me basta con ser un rayo de luz para iluminar tu camino de amor. Me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti, me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta, me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Es que hay mucho amor por ahí, me parece a mí esta noche. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú, comprenderte yo. El amor es soñar oyendo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador, el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea mal, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar comiendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar para escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un lugar para escuchar tu voz, El amor es un lugar para escuchar tu voz, Ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, Ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana, Tan solo necesito. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca, tan solo necesito, saber que me deseas, tan solo necesito. Tan solo necesito, saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, Ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave, en el fondo del alma, Tan solo necesito. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca, tan solo necesito, saber que me deseas, tan solo necesito, Saberte enamorada, tan solo necesito, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito, saberte enamorada, 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 tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito, saberte enamorada, tan solo necesito, saberte enamorada, Entre las promesas incumplidas, me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma, Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen. Me duelen los que viven, porque viven, y los que piden hoy para mañana. Me duelen los que lloran un recuerdo, y los que por pasar la noche pagan. Me duelen, me duelen. Me duelen, me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada. Me duelen los poetas y los versos, que dejan en la pluma sus palabras. Me duelen, me duelen, me duelen. Me duele de los pobres la pobreza, me duele del herido la venganza. Me duelen del amor, los desamores, y del hombre cansado la esperanza. Me duelen, me duelen. 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 Me duelen, me duelen, me duelen. para poder volar, para poder marchar aquí, ya no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor, fingir que no nos dimos, nunca, 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 no digas nada, no quiero discutir, no, 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 no quiero discutir por qué, ya no te quiero, no siento nada, no preguntes por qué no, 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 no preguntes por qué pasó, ya no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor, fingir que no nos dimos, nunca, nunca, nunca. Por ti tengo un que hacer cada mañana, por ti respiro el aire que respiro, por ti tengo un motivo cada día, para decirte amor lo que te digo, por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar, por ti puedo llegar hasta el dolor, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti yo me echo a andar cada mañana, por ti me siento joven todavía, y a pesar de los años que han pasado, yo me siento nacer cuando me miras, por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar, por ti puedo intentar, por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada amanecer, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentirme libre cada día, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Les veo oír, poniendo en la mirada el corazón, caminan lentamente y al reír, murmuran mil palabras sin hablar. Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad, mi casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera. Mi jardín y el corazón se llena de ansiedad, gritan al sol que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor, quieren sentir ese calor, que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así. Les veo oír, cogidos de las manos y temblar, cruzar la calle y luego comentar, después una caricia y sonreír. Les oigo hablar, por qué esconder la dicha en un jardín, por qué ocultar un beso y sonrojar, les oigo hablar, por qué dejar el parque, si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque, si es abril. Les oigo hablar, por że esconder el parque, si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque, si es abril. Quiero meter el aire en una maleta, y llevarme el aroma de las violetas, y del clavel, y del clavel, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar mañanas y brisas frescas, cantos de ruiseñores en mi maleta, a mi amanecer, a mi amanecer, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar las horas que pasé, perdido entre las calles y la escuela, infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, perdido entre el salón y la escalera. Quiero llevar verano y labrador, para dejar la tierra en primavera, y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar mi blanco de mis paredes, y la janecer, para dejar la tierra en pa' no volver. Quiero llevar el vuelo de mis paredes, y a la perdiz, que canta de loma en loma, mi atardece, mi atardece, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar guardados junto a mí Mis sueños, mi guitarra y mis quimeras Mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión Mis tardes a la sombra de la higuera Mi despertar, mi madre, mi canción Mi huerto junto al pueblo y mi vereda La casa que debió nacer y el beso de mi adiós Y el viento que se duele en mi balcón Quiero meter el aire en una maleta Y llevarle el aroma de las violetas Y del clave, y del clave Cuando deje mi tierra pa' no volver Cuando deje mi tierra pa' no volver Silencio Mi pueblo se está muriendo Silencio Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está En los aleros Silencio que está mi tierra Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Las calles se van cubriendo De musgo verde y de soledad Los nidos de golondrina se van cayendo El canto del ruiseño Y el llanto de las campanas Se quejan por las mañanas Al despertar Silencio que está mi pueblo Reunido para rezar Por esos que se marcharon Por esos que marcharan Hacia otros campos Silencio que están los viejos Sentados junto al hogar Fumando entre cuento y cuento Dejando el tiempo pasar Su escaso tiempo Las puertas y las ventanas Se van abriendo de par en par La hiedra entre sus paredes Se va colando El perro se duerme al sol Ayer se quedó sin dueño Y el tiempo dejó su huella En algún portal Silencio que está mi pueblo Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está En los aleros Silencio que está mi pueblo Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Silencio que está mi pueblo Silencio que está mi pueblo Corazón, corazón, corazón Dejar de latir Corazón, corazón herido De que sirve latir Como una máquina No tiene sentido Si nadie te escucha Si ella se ha ido Corazón De que sirve latir Como un automata No tiene sentido Si a cambio de dar todo No recibes nada Si a cambio del amor Recibes el olvido Si ser tan generoso No sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si tu copa de amor Se ha quedado vacía El corazón De que sirve llorar Si en tu vida dejó Un dolor infinito Corazón De que sirve vivir Corazón, corazón Nunca volverá Corazón, todo está perdido Corazón, corazón, corazón No tiene sentido Corazón, 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 corazón De que sirve llorar Atormentándote No tiene sentido Si a cambio de entregarte Si a cambio de entregarte No recibes nada Si te has quedado solo En esta noche fría Si toda tu ternura No sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? 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 Si su noche de amor No se funde contigo, corazón Corazón, ¿de qué sirve soñar si el adiós de su voz es tan definitivo? Corazón, ¿de qué sirve esperar? Corazón, corazón, déjate latir, corazón, corazón herido. Corazón, ¿de qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido, no tiene sentido. Corazón, ¿de qué sirve latir? Y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Y pintó estelas en el mar. Corazón, ¿de qué sirve latir? 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 Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Corazón, ¿de qué sirve latir? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y regresó y una voz le preguntó cómo estás y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó a su barco le llamó libertad No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más y el humo aquel. Entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción de los billíes y su reloj pasa un minuto de las diez, y sobre él se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá, para enseñar una lección, me quedará como un anuncio de león. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Marlboro, tómate un Martín, viste cibarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche Caminante, el niño está por llegar Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven, soldado Vuelve ya Para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad Es Navidad Y toda la tierra se alegra y se entristece el alma, marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, 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 hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó navidad. marinero, marinero, hace en tu barca un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó navidad. ¡Gracias! Me hablan de ti, los libros que olvidaste en un rincón, y el sol de otoño que se va, y esta canción, canción, llamada soledad. Cada minuto de vida digo por ti, y en cada ausencia muero un poco más, y en cada beso que no nos damos, y en cada mes de abril, cada rincón del alma me habla de ti. Me hablan de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, y esta canción. Me hablan de ti, me hablan de ti, los libros que olvidaste en un rincón, y el sol de otoño que se va, y esta canción me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, y esta canción, llamada soledad. Me empeño como siempre en el corazón, llamada soledad. Me voy a encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar, y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ¿Por qué eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás? La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento Y fracaso un día más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te digo De mi sonrisa Mis horas de amor Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Mi yo Te di lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui De amor Lo poco que fui Y tu te di mi amor Y tu te di mi amor Que seas feliz Que olvidas De lo que fui Y yo en mi ventana Y yo en mi ventana Veré la mañana Que hagas Escribirse Y tu te di Mi amor La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar El canto de mi gorrión y un poco de pan y tú te vas Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Gracias Gracias Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión Y robar de tus bolsillos el dolor Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién Muchacho solitario de mi calle Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón Y sospecho que una chica te engañó Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Corazón solitario de mi calle Te alejas en silencio Un perro va lamiéndote los pies La ciudad está cansada Tú también Corazón solitario Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario 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 ¡Gracias! 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 Y me cuenta que eres feliz junto a él Que te ve cada noche enredada en sus brazos Y que al paso de los años te olvidaste de mí Ay, lo que yo daría por volver junto a ti Y tenerte de nuevo cerca, muy cerca Y entregarte en un beso la vida que me queda Y curarme noche a noche la nostalgia de ti Y ese viento que pasa me trae tu perfume A tierra mojada, a hierba cortada A miradas tiernas y a besos A la luz de la luna Ay, como duele el aire Se empeña en borrar la historia que escribimos Juntos, muy juntos Y sopla cada noche Y enmaraña mi sueño Y me dice que ya el tiempo me ha borrado de ti Y ese viento que pasa se lleva a mi adiento Y el recuerdo tuyo Y el pasado nuestro Se queda conmigo Dormido Abrazado a mi cuerpo Ay, como duele el aire Cuando me habla de ti Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz Junto a él Que te ve cada noche Enredada en sus brazos Y que al paso De los años Te olvidaste de mi Te olvidaste de mi Ellos se van Ellos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre Recogiendo los cubiertos Y el mantel Del comedor Y te revelas Y te revelas Cuando miras El desorden Que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día Que un día cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que les queda tiempo Los niños Los niños Que hoy lanzan El balón Y rompen Un cristal Y juegan A piratas De salón Y llenan Con sus gritos El portal Y lanzan Sus cometas De papel En medio De la Ayer Todos se van Como siempre Se van Y tú Te quedas Como siempre Recordando Su niñez Tras el cristal Del comedor Luego Te quedas En silencio Y recuerdas Junto al fuego Del hogar Los niños Los niños Que nunca Volverán Que nunca Volverán Volverán A ser esos Piratas De salón Y llenarán De gritos El portal Y lanzarán Cometas De papel En medio De la calle Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando Aprendan El arte De volar Cuando Se haya escapado Su niñez Y Te visitarán Por la vida Si es que Les queda Tiempo Tiempo Cuando Aprendan El arte De volar Cuando Se haya escapado Su niñez Tiempo Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Tiempo Olvídame si puedes Olvídame si puedes Olvidarme Aunque Aunque Será difícil Borrar Del corazón Tantos Momentos Colmados De Ternura Tanta Belleza Tantas Noches De Amor Tantos Abrazos Bajo La luna Llena Tantas Palabras Dichas A Media Voz Y Olvidar Quedar Que nos Vimos Una Tarde Que Nos Enamoramos Una Vez Olvida Tú Si puedes Olvida Tú Si puedes Olvida Tú Si puedes Inténtalo Otra Vez Olvida Tú Si Puedes Olvida Tú Si Puedes Olvida Tú Si Puedes Porque Yo No Podré Fue tan hermoso habernos conocido y dejarnos la vida derrochando el amor fue tan hermoso y tan irrepetible tanta belleza en un beso de amor tantos abrazos bajo la luna llena tantas palabras dichas a media voz y olvidar que nos vimos una tarde que nos enamoramos una vez olvida tú si puedes olvida tú si puedes olvida tú si puedes inténtalo otra vez olvida tú si puedes olvida tú si puedes olvida tú si puedes porque yo no porque yo no 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 ni la Tal vez quieras volver, ¿qué más quisiera yo? Tal vez quieras saber, si todo sigue igual Si aún llora el corazón por ti, por ti Aunque presiento que ni tú ni yo Volveremos a ser esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti, sin ti Tal vez quieras volver, ¿qué más quisiera yo? Y encender otra vez Lo que el tiempo apagó Y aunque un día lloré Por ti, por ti Ahora sospecho que ni tú ni yo Escribiremos más esa historia de amor Ni ese beso sin fin Donde todo se da Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti, sin ti Ya no seremos más Ya no seremos más Al centro del volcán Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad La tibia soledad Sin ti, sin ti Tal vez quieras volver Sí Sí Ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos, sí. Ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana, te dice que vendré quizá mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia, que la esperanza lenta de unos besos. Sí, 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 ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón ¿Quién vendrá a escucharles y mañana Esta voz pequeña se ha velado bien ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién, quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador Serás mi última canción de amor Serás mi tiempo para recordar Tú, serás mi último conversador El último viajero de mi tren Mi última estación ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado? ¿Quién? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal? Cuando mi telón haya bajado ¿Quién, quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador Serás mi última canción de amor Serás mi tiempo para recordar Tú, serás mi último conversador El último viajero de mi tren El último viajero de mi tren Mi última estación ¿Quién al despertarse una mañana? Cantará entre dientes mis canciones ¿Quién, quién me llamará para saber de mí? ¿Quién, quién será el amigo que me quiera? ¿Quién, quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador Serás mi última canción de amor Serás mi tiempo para recordar Tú, serás mi último conversador El último viajero de mi tren Mi última estación Así, должно estar mi último ¿Quién, quién eres el amigo que me quiera? Tal vez lo garbage La noche, tu luna, yo la arena, tu mar, yo la sombra de ti, tú el sol, yo tu amante más fiel, y la sed, de tu fuente de amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. La copa, de vino, yo borracho, por ti, yo guitarra, y tú, mi canción, tu distancia. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y siempre vivir, y yo morir, morir, morir por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. Morir por ti, morir por ti, morir por ti. Nunca sabré si aquel viento del sur borró mi nombre de tus dunas de arena. O si alguien te robó todos los besos. O si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno. O si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos. Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra de algún rincón sombrío, en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece, al despertar gozoso de la naturaleza. En el claro de luna de mis noches en vela, en la distancia yo te amo, te amo. Nunca sabré si guardas en algún rincón del alma ese recuerdo mío. O si vives feliz como sin nada, jugando a deshojar la primavera. Me quiere, no me quiere, mientras alguien espera, esperando tenerte, para saber de ti, para quererte. Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra de algún rincón sombrío, y en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto, el día que amanece, al despertar gozoso de la naturaleza. En el claro de luna de mis noches en vela, y en la distancia yo te amo. Te amo, te amo. Me conoció cuando era joven todavía, y se casó de traje blanco y azul, por la iglesia, y se cansó a los cuatro días de mirarlo, y se fue armando poco a poco de paciencia. En el espejo, se preguntaba si en verdad era feliz, y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra, ella tomaba su café, y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, ¿quién lo diría? Que se han dormido en el jardín, las primaveras, pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, y hay cuatro niños que regresan de la escuela. Y en el espejo, se preguntaba si en verdad era feliz, y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, y entre los dos no se cruzaba una palabra, ella tomaba su café, y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, ¿quién lo diría? Que se han dormido en el jardín, las primaveras, pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, de cuatro niños que regresan de la escuela. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, de cuatro niños que regresan de la escuela. Basta, Calla, es inútil mentir, el amor que juramos ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor, cállate, cállate, cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde y la después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Té, tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos dejar de ser. Hoy puedes ir, mas no debes ignorarlo mas no debes ignorarlo, porque, ya no te quiero no tengo alas, para poder volar No, 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 para poder marchar de aquí, yo no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor fingir que no nos dimos, nunca, 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 no digas nada, no quiero discutir, no, 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 no quiero discutir por qué, ya no te quiero, no siento nada, no preguntes por qué, no, 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 no preguntes por qué pasó, si no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor fingir que no nos dimos, nunca, 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 nunca. Perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas, porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien, ya nunca te dirá, que de su vida eres la razón, quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será, solo un recuerdo, que triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad, buscando quien te haga sonreír, y emborrachar de nuevo el corazón, para olvidarlo todo, el tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán, lejos de él, y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú, y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú, que lo mejor del mundo eres tú, y tú sonreirás feliz, y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Por esas calles. Que lo mejor del mundo eres tú, y tú sonreirás feliz. Baja. Amén. 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 Me basta. Me basta con ser un rayo de luz para iluminar tu camino de amor. Me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti. Me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta, me basta. 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 Ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber te enamorar. Tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito saber que me deseas. Me duelen los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas. Me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma. Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen los que viven porque viven, y los que viven hoy para mañana. Y los que viven hoy para mañana, me duelen los que lloran un recuerdo, y los que lloran un recuerdo, y los que por pasar la noche pagan, me duelen, me duelen. Me duelen, me duelen, me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen. Me duelen, 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 me Me duelen, me duelen. Hoy puedes irte, mas no debes ignorarlo, no, 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 no debes llorar porque ya no te quiero, no tengo alas para poder volar, no, 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 para poder marchar aquí, ya no te quiero, será mejor, cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor, fingir que no nos dimos, nunca, 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 no digas nada, no quiero discutir, no, 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 no quiero discutir por qué, ya no te quiero, no siento nada, no preguntes por qué no me pasó, no preguntes por qué pasó, ya no te quiero, será mejor, cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor, fingir que no nos dimos, nunca, nunca, nunca. Por ti tengo un que hacer cada mañana, por ti respiro el aire que respiro, por ti tengo un motivo cada día, para decirte amor lo que te digo, por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar, por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti, por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada despertar, por ti puedo llegar hasta el dolor, llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti, por ti yo me echo a andar cada mañana, por ti me siento joven todavía, y a pesar de la vida cada día, y a pesar de los años que han pasado, yo me siento nacer cuando me miras, por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar, por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti, Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Les veo ir poniendo en la mirada el corazón Caminan lentamente y al reír Murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír Debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía, vamos ya Que huele a primavera Mi jardín y el corazón Se llena de ansiedad Gritan al sol que es hora de vivir Quieren dejar su mundo de cartón Quieren sentir amor Quieren sentir ese calor Que nace a flor de piel Cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión Quieren vivir así Quieren vivir así Les veo ir Cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle y luego comentar Después una caricia y sonreír Les oigo hablar ¿Por qué esconder la dicha en un jardín? ¿Por qué ocultar un beso y sonrojar? ¿Por qué dejar el parque si es abril? ¿Por qué dejar el parque si es abril? ¿Por qué sabré? ¿Por qué sabré? Quiero meter el aire en una maleta Y llevarme el aroma de las violetas Y del clavel Y del clavel Cuando deje mi tierra pa' no volver Quiero llevar Las horas que pasé, perdido entre las calles y la escuela. Infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, perdido entre el salón y la escalera. Quiero llevar verano y labrador, para dejar la tierra en primavera. Y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber. Cuando deje mi tierra, pa' no volver. Quiero llevar el vuelo de mis palomas, y a la perdiz que canta de loma en loma. Mi atardecer, mi atardecer, cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero llevar, guardados junto a mí, mis sueños, mi guitarra y mis quimeras. Mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera. Quiero llevar, mi despertar, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mis heredas. La casa que debió nacer, y el beso de mi adiós, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar, guardados junto al pueblo y mis heredas. Quiero meter el aire en una maleta, y llevarme el aroma de las violetas, y del clave, y del clave. Quiero llevar, guardados junto al pueblo y mis heredas. Quiero llevar, guardados junto al pueblo y mis heredas. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal. Silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad Los nidos de golondrina se van cayendo El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas Se quejan por las mañanas al despertar Silencio que está mi pueblo reunido para rezar Por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos Silencio que están los viejos sentados junto al hogar Fumando entre cuento y cuento Dejando el tiempo pasar su escaso tiempo Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par La hiedra entre sus paredes se va colando El perro se duerme al sol Ayer se quedó sin dueño Y el tiempo dejó su huella en algún portal Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está en los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Silencio que está mi pueblo Corazón, corazón, dejar de latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido Si nadie te escucha Si ella se ha ido Corazón ¿De qué sirve latir como una automata? No tiene sentido Si a cambio de dar todo no recibes nada Si a cambio del amor recibes el olvido Si ser tan generoso no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía el corazón ¿De qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito Corazón ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve llorar? Corazón Corazón, corazón, nunca volverá Corazón, todo está perdido 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 Si a cambio de entregarte no recibes nada, si te has quedado solo en esta noche fría, si toda tu ternura no sirvió de nada, ¿por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si su noche de amor no se funde contigo, corazón, ¿de qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo, corazón, ¿de qué sirve esperar? Corazón, corazón, déjate latir, corazón, corazón herido, ¿de qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido, no tiene sentido. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas, estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón, no es una forma diferente de vivir, pero a las olas le gritaron, ve con los demás. Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos camianos, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos camianos, azules como el mar. Gracias. No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel. Pero tal vez era un muchacho nada más y el humo aquel entre su aroma lo atrapó. Mientras camina va silbando una canción. Ven, nos vi y su reloj. Pasado un minuto de las diez, sobre él se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón Que perderá para enseñar una lección y quedará como un anuncio de león Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cibarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia en Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cibarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia en Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cibarrón Y estoy como tierras, como Coca-Cola, voy a morir en el mar. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Caminante, cariño, navidad. Amólico, navidad, es Navidad. Caminante, salvidad, toda la tierra se alegra. Caminante, se entristece el amar. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad Marinero, marinero, hacen tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Marinero, marinero, hacen tu barca un altar Déjalo que hoy ven conmigo, porque llegó Navidad Marinero, 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 porque llegó Navidad Todo lo tomo, me lleva a ti, cada paisaje que cruzo en soledad Cada mañana cuando amanece y me despierta el sol Cada rincón del mundo me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar Y esta canción, me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón, y el sol de otoño que se va Y esta canción, llamada soledad Cada minuto de vida vivo por ti Y en cada ausencia muero un poco más Y en cada beso que no nos damos Y en cada mes de abril, cada rincón del año Me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar Y esta canción, me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón, y el sol de otoño que se va Y esta canción, me habla de ti El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar Y esta canción, llamada soledad El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar La melodía que me hace respirar, la melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios La palabra en singular, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te digo Te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor Te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco de amor, lo poco de amor, mi amor, lo poco que fui Y tú te doy Y tú te doy Tú te doy Y yo en mi ventana de la mañana a vestirse de gris y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana los pies de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de inigo río y un poco de pan y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás, de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Daría lo que soy por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle, quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión y robar de tus bolsillos el dolor. Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle. Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón y sospecho que una chica te engañó. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Te alejas en silencio, te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies. La ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Audio Jango 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 ¡Adiós! 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 ¡Cómo duele el aire Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres Feliz junto a él Que te ve cada noche Enredada en sus brazos Y que al paso De los años Te olvidaste De mí ¡Ay! Lo que yo daría Por volver junto a ti Y tenerte de nuevo Cerca Muy cerca Y entregarte en un beso La vida Que me queda Y curarme Noche a noche Noche a noche La nostalgia De ti ¡Ay! ¡Como duele el aire Se empeña Se empeña en borrar De ti! De ti Y ese viento ¡Ay! ¡Como duele el aire Cuando me habla Cuando me habla ¡Como duele el aire De mi! ¡Como duele el aire ¡Como duele el aire ¡Como duele el aire ¡Como duele el aire ¡Como duele el aire! Ellos se van Como siempre Se van Y tú Te quedas Como siempre Recogiendo Los cubiertos Y el mantel Del comedor Y te revelas Cuando miras El desorden Que dejaron Al partir Los niños Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Los niños Que hoy lanzan El balón Y rompen Un cristal Y juegan A piratas De salón Y llenan Con sus gritos El portal Y lanzan Sus cometas De papel En medio De la calle Todos se van Como siempre Se van Y tú Todos se van Te quedas Como siempre Recordando Su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas En silencio Y recuerdas Junto al fuego Del hogar Los niños Los niños Que nunca Que nunca Volverán Que nunca Volverán A ser esos Piratas De salón Ni llenarán De gritos El portal Ni lanzarán Cometas De papel En medio De la calle Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando Se haya Escapado Su niñez Y te Visitarán Por la vida Si es Que les Queda Tiempo Cuando Aprendan El arte De volar Cuando Se haya Escapado Su niñez Y te Visitarán Por navidad Si es Que les Queda Tiempo Olvídame Si puedes Olvídame Olvidarme Aunque Aunque Será Difícil Borrar Del corazón Tantos Momentos Colmados De Ternura Tanta Belleza Tantas Noches De amor Tantos Abrazos Tantos Bajo La luna Llena Tantas Palabras Dichas A media voz Y Olvidar Que nos Vimos Una Tarde Que Nos Enamoramos Una Vez Olvida Olvida Si puedes Olvida Tú Si puedes Olvida Tú Si puedes Inténtalo Otra Vez Olvida Tú Si Puedes Olvida Tú Si Puedes Olvida Tú Si Puedes Porque Yo No Podré Fue Tan hermoso Avernos Conocidos Y Dejarnos La Vida Derrochando El Amor Fue Tan hermoso Y Tan Irrepetible Tanta Belleza En Un Beso De Amor Tantos Abrazos Bajo La Luna Llena Tanta Tanta Palabras Dichas A Media Voz Y Olvidar Que Nos Vimos Una Tarde Que Nos Enamoramos Una Vez Olvida Olvida Si Puedes Olvida Tú Si Puedes Olvida Tú Si Puedes Inténtalo otra vez Olvida Tú Si Puedes Olvida Tú Si Puedes Olvida Tú Si Puedes Porque Yo No Podré Dos Puedes mete Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te amo. Me conoció cuando era joven todavía y se casó de traje blanco y por la iglesia. y se cansó a los cuatro días de mirarlo y se fue armando poco a poco de paciencia. En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él. Para tratar de conquistarle un día más. Para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos y entre los dos no se cruzaba una palabra. Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él. Son veinte años junto a él. ¿Quién lo diría? Son veinte años junto a él. Que se han dormido en el jardín, las primaveras. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Y en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra. Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, quién lo diría, que se han dormido en el jardín las primaveras. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Basta ya, es inútil mentir, el amor que juramos. Ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel. Cállate, 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 cállate. Debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde y la después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. Que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo. Adiós, adiós, debemos decir adiós, adiós, debemos dar de ser tú y yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 para poder marchar de aquí, yo no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor fingirte. Que no nos dimos nunca, 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 no digas nada, no quiero discutir, no, 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 no quiero discutir. Ya no te quiero, no siento nada, no preguntes por qué, no, 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 no preguntes por qué pasó. Ya no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor fingir que no nos dimos nunca. Nunca, nunca, nunca. Qué triste se te ve, no sabes dónde, él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí. Perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas. Porque él no volverá. Porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá. Lo sabes bien, ya nunca te dirá, ya nunca te dirá, que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón. Tu vida junto a él será, sólo un recuerdo. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad. Buscando quien te haga sonreír, y emborrachar de nuevo el corazón, para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán lejos de él, y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Luego te perderás feliz, por esas calles. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Luego te perderás feliz, por esas calles. padres. Acásam Noleír. Sonreirás feliz, con todo el corazón. Mejor a él. Sonreirás feliz, con todo el corazón. Undel a之 fees. Y tú sonreirás feliz, por esa ocasión. チase Abraham y sus边cos. ¡Gracias! Me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Me basta con ver tu cuerpo temblar si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, no me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, no me basta. Me basta con ser un rayo de luz, para iluminar tu camino de amor, me basta con ser un poco de ti. Me basta con ser un rayo de luz, me basta con ser un rayo de luz, me basta con ser cada día el mejor para ti, hoy me basta con ser cada día el mejor para ti. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta. Me basta, me basta, me basta. Me basta, me basta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. El amor es una lluvia en el atardecer. Es un paraguas parador. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es unlanguas parador. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y compréndete yo Que el amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar para escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y compréndete Yo 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 No necesito el aire ni la lluvia ni una noche de luna ni una playa Ni un sol de medianoche Ni un perfume de albas Ni un cielo de violines ni una rosa Trepando a la ventana Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito que me quieras Con eso ya me basta No necesito un cielo con estrellas Ni un hogar encendido Ni una casa Ni un canto de sirenas Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma tan solo necesito sentir que estás muy cerca tan solo necesito saber que me deseas tan solo necesito saberte enamorada tan solo necesito que me quieras con eso ya me basta tan solo necesito saber que enamora tan solo necesito que me quieras con eso ya me basta me duelen los amores que se acaban me duelen las promesas incumplidas me duele la verdad y la mentira me duelen los pecados en el alma me duelen me duelen me duelen me duelen los que viven porque viven me duelen me duelen me duelen me duelen me duelen los que viven de su cuerpo me duelen los que bajan la mirada me duelen 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 Army no digas nada no quiero discutir no 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 no, no no, no, no no quiero discutir por qué ya no te quiero no, 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 no No quieres por qué No preguntes por qué pasó, si no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar Será mejor fingir que no nos dimos nunca, nunca Por ti tengo que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Les veo ir poniendo en la mirada el corazón Caminan lentamente y al reír Murmuran mil palabras sin hablar Murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír Debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía, vamos ya Que huele a primavera Mi jardín y el corazón Se llena de ansiedad Gritan al sol Que es hora de vivir Quieren dejar Su mundo de cartón Quieren sentir amor Quieren sentir Ese calor Que nace a flor de piel Cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión Quieren vivir así Vivir así Les veo ir Les veo ir Cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle y luego comentar Después una caricia y sonreír Les oigo hablar Por qué esconder la dicha en un jardín Por qué ocultar un beso y sonrojar Por qué dejar el parque si es abril Por qué dejar el parque si es abril Por qué dejar el parque si es abril La noche está contada Por qué dejar el parque si es abril ¡Gracias! Y del clavel, y del clavel, cuando dejé mi tierra pa' no volver, quiero llevar mañanas y brisas frescas, cantos de ruiseñores en mi maleta, mi amanecer, mi amanecer. Cuando dejé mi tierra pa' no volver, quiero llevar las horas que pasé, perdido entre las calles y la escuela, infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, perdido entre el salón y la escalera. Quiero llevar verano y labrador, para dejar la tierra en primavera, y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber, cuando dejé mi tierra pa' no volver, quiero llevar el vuelo de mis palomas, y a la perdiz que canta de loma en loma, mi atardecer, mi atardecer. Quiero llevar, cuando dejé mi tierra pa' no volver, quiero llevar, guardarlos junto a mí, mis sueños, mi guitarra y mis quimeras. Quiero llevar, mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera, mi despertar, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mi vereda. La casa que debió nacer, y el beso de mi adiós, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar, cuando dejé mi tierra pa' no volver, cuando dejé mi tierra pa' no volver, cuando dejé mi tierra pa' no volver, silencio, mi pueblo se está muriendo. Silencio, que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio, que está lloviendo, y el viento dormido está en los aleros. Silencio, que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio, que va la muerte, paseando por mi lugar, y por mis cerros. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad, los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor, y el llanto de las campanas, se quejan por las mañanas al despertar. Silencio, que está mi pueblo, reunido para rezar, por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio, que están los viejos, sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par, la hiedra entre sus paredes se va colando. El perro, el perro se duerme al sol, ayer se quedó sin dueño, y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio, que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio, que está lloviendo, y el viento dormido está en los aleros. Silencio, que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio, que da la muerte, paseando por mi lugar, y por mis cerros. Corazón, corazón, dejad de latir, corazón, corazón herido. ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido. Si nadie te escucha, si ella se ha ido, corazón. ¿De qué sirve latir como un automata? No tiene sentido. Si a cambio de dar todo no recibes nada. Si a cambio del amor recibes el olvido. Si ser tan generoso no sirvió de nada, ¿por qué seguir viviendo, corazón? ¿Por qué seguir viviendo, corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía, corazón, ¿de qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito, corazón, ¿de qué sirve vivir? Corazón, 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 nunca volverá, corazón, todo está perdido. ¿De qué sirve llorar? No tiene sentido. ¿De qué sirve llorar? No tiene sentido. ¿De qué sirve llorar? No tiene sentido. Si a cambio de entregarte no recibes nada. Si te has quedado solo en esta noche fría. Si toda tu ternura no sirvió de nada, ¿por qué seguir viviendo, corazón? Si su noche de amor no se funde contigo, corazón, ¿de qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo, corazón, ¿de qué sirve esperar? Corazón, corazón, déjate latir, corazón, corazón, corazón herido, ¿de qué sirve latir? Leiré como una máquina, no tiene sentido, no tiene sentido. Ayer se fue tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá?, ¿dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar a la mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Y pintó estelas en el mar. Su corazón fue una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron, ven, con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas?, y en sus sueños dibujó gaviotas. Y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos tan llanar, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Y se marchó y dice, ¿cómo estás? Y se marchó y le gritó, ¿cómo estás? Y se marchó y le gritó, ¿cómo estás? descubrió unos ojos azules como el mar. Gracias. Era un muchacho nada más y el humo aquel entre su aroma lo atrapó mientras caminaba silbando una canción de los billíes y su reloj pasa un minuto de las diez y sobre él se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron. Y mientras vuela es un pequeño Superman, un campeón que perderá para enseñar una lección. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Martini, viste Cimarron. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Martini, viste Cimarron. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 haz en tu barca un altar, marinero, 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 porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas. Para prestarte la paz, Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, 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 haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Marinero, marinero Haces tu alta abrazar Deja el odio y ven conmigo Porque llego Navidad Cada camino que tomo me lleva a ti Cada paisaje que cruzo en soledad Cada mañana cuando amanece Y me despierta el sol Cada rincón del mundo me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción Me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción De amada soledad Cada minuto de vida Digo por ti Y en cada ausencia Muero un poco más Y en cada vez Que no nos damos Y en cada mes de abril Cada rincón del alma Me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción Me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción Me habla de ti Soledad Me empeño como siempre en encontrar La melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada Y me sorprendo Cuando escapa de mis labios La palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra Y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso Y el amor Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra La voz de mi guitarra Y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso Y el amor A veces he querido ser más libre Y he buscado en otro cielo Un lugar donde volar Y pienso en tu sonrisa Y me arrepiento Y me quedo en el intento Y fracaso un día más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra La voz de mi guitarra Y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso Y el amor Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra Y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso Y el amor Me empeño como siempre en encontrar La melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada Y me sorprendo Cuando escapa de mis labios La palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te digo Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Y yo Te di lo que fui Te ofrecí Te ofrecí Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco de amor Lo poco de amor Lo poco de amor Lo poco de amor Y yo en mi ventana Veré la mañana A veré la mañana Los pies o de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar El canto de mi gorrión Y un poco de pan Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Acostirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Gracias Muchacho solitario de mi calle Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión Y robar de tus bolsillos el dolor Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién Muchacho solitario de mi calle Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón Y sospecho que una chica te engañó Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies, la ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario. Audio jean go. Audio jean go. Audio jean go. Audio jean go. Audio Jungle 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 Uriah Chambal Uriah Chambal Audio Jungle Uriah Chambal 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 Gracias por ver el video. 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 A miradas tiernas y a besos a la luz de la luna. Ay, como duele el aire, se empeña en borrar la historia que escribimos. Y el recuerdo tuyo y el pasado nuestro se queda conmigo dormido, abrazado a mi cuerpo. Ay, como duele el aire cuando me habla de ti. Y me cuenta que eres feliz junto a él. Que te ve cada noche enredada en sus brazos. Y que al paso de los años te olvidaste de mí. Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido. Los niños. Los niños. Y juegan y juegan y juegan a piratas de salón. Y llenan con sus gritos el portal. Y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van como siempre se van. Y tú te quedas cuando miras el desorden que se van. Y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar. Los niños. Los niños. Que nunca volverán, que nunca volverán. A ser esos piratas de salón. Ni llenarán. Ni llenarán de gritos el portal. Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños. Seguro. que nunca volverán. Que un día cambiarán de casa. y de mantel. Cuando aprendan el arte de volar. Cuando se haya escapado su niñez. Y Te visitarán por Navidad. Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Si es que les queda tiempo Olvidarme, aunque será difícil Borrar del corazón Tantos momentos Colmados de ternura Tanta belleza Tantas noches de amor Tantos abrazos Tantos abrazos Bajo la luna llena Tantas palabras Dichas a media voz Y olvidar que nos vimos Una tarde Una tarde Que nos enamoramos una vez Olvida tú Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Porque yo no podré Fue tan hermoso habernos Conocido 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 Y dejarnos la vida Bajo la luna Tantos abrazos de ternura Tantos abrazos de ternura Conocido Tantos abrazos Y dejarnos la luz Pantoso Tanta Tanta Fue tan hermoso ¿Voy? Y dejarnos la luz Tanta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salvador, tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón todas las cosas. ¿Por qué él no volverá? Te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será solo un recuerdo. ¡Qué triste se te ve cruzando la ciudad bajo un paraguas gris paseando en soledad! Buscando quien te haga sonreír y emborrachar de nuevo el corazón para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán lejos de él y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón, luego te perderás feliz por esas calles. Y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz por esas calles. Un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. ¡Gracias! Me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Me basta con ver tu cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Me basta con ser un rayo de luz, para iluminar tu camino de amor, me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti, me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta. Me basta. Me basta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para vos. El amor es un espacio donde no hay lugar. Para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. El amor es una lluvia en el atardecer. El amor es un paraguas parador. El amor es besar poniendo el corazón. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una lluvia en el atardecer. El amor es parar el tiempo en un reloj. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Que reproben un gran marco en un reloj. Que crezca el amor es que el dolor es un lugar antes. Karena la voz sonaza tan impensable en un reloj. Cuando lo quitar, son iconocop 15, porque lo que quisiera yo, Y cuando lo que presentció, Un minuto sin 약urito. ¿Por qué niveau le faltó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni un cielo de violines ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas. Ni un hogar encendido. Ni una casa. Ni un canto de sirenas. Ni el sonido de un arpa. Ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Con eso ya me basta. Música Me duelen los amores que se acaban Me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira Me duelen los pecados en el alma Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen los que viven porque viven Y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen Me duelen los poetas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen de los pobres la pobreza Me duelen del herido la venganza Me duelen del amor los desamores Desim eruales Y del hombre cansado la esperanza Me duelen Y del hombre cansado la esperanza Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen ¡Suscríbete! 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 Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada día Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Les veo ir poniendo en la mirada el corazón Caminan lentamente y al reír Murmuran mil palabras sin hablar Les puedo ir poniendo en la mirada el corazón Les puedo oír Debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía, vamos ya Que huele a primavera Mi jardín y el corazón Se llena de ansiedad Gritan al sol Que es hora de vivir Quieren dejar su mundo de cartón Quieren sentir amor Quieren sentir ese calor Que nace a flor de piel Cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión Quieren vivir así Vivir así Les veo ir Cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle Cruzar la calle y luego comentar Después una caricia y sonreír Les oigo hablar Por qué esconder la dicha en un jardín Por qué ocultar un beso y sonrojar Por qué dejar el parque si es abrir Les oigo hablar Por qué dejar el parque si es abrir 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 Quiero meter el aire en una maleta, y llevarme el aroma de las violetas, y del clavel, y del clavel, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar mañanas y brisas frescas, cantos de ruiseñores en mi maleta, a mi amanecer, a mi amanecer, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar las horas que pasé, perdido entre las calles y la escuela, infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, perdido entre el salón y la escalera. Quiero llevar verano y labrador, para dejar la tierra en primavera, y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las nubes y de las nubes y de las nubes y de las nubes, Junto a mí, mis sueños, mi guitarra y mis quimeras, mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera, mi despertar, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mi vereda. La casa que me vio nacer y el beso de mi adiós y el viento que se duele en mi balcón. Quiero meter el aire en una maleta y llevarme el aroma de las violetas y del clavel, y del clavel. Cuando deje mi tierra pa' no volver. Cuando deje mi tierra pa' no volver. Silencio. Mi pueblo se está muriendo. Silencio. Mi pueblo se está muriendo de soledad. Silencio. Mi pueblo se está muriendo de soledad. Y el viento dormido está en los aleros. Silencio. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal. Silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad. Los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas se quejan por las mañanas al despertar. Silencio que está mi pueblo, reunido para rezar por esos que se marcharon. Por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio que están los viejos, sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento. Dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par. La hiedra entre sus paredes se va colando. El perro se duerme al sol, ayer se quedó sin dueño y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad. Silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que da la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad. Silencio. Silencio que está mi pueblo, me adivina de soledad. ¿Por qué seguir viviendo, corazón? ¿Por qué seguir viviendo, corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía el corazón, ¿de qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito, corazón, ¿de qué sirve vivir? Corazón, corazón, nunca volverá, corazón, todo está perdido ¿De qué sirve vivir atormentándote? No tiene sentido A veces se gana y a veces se pierde corazón ¿De qué sirve jalar a ser un perdedor? No tiene sentido Si a cambio de entregarte no recibes nada Si te has quedado solo en esta noche fría Si toda tu ternura no sirvió de nada, ¿por qué seguir viviendo, corazón? ¿Por qué seguir viviendo, corazón? Si su noche de amor no se funde contigo, corazón, ¿de qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo, corazón, ¿de qué sirve esperar? Corazón, 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 déjate latir, corazón, corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido No tiene sentido Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, la llave, navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Y gaviotas Y pintó Y pintó Estelas en el mar Y su corazón Nos da una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, con los demás, y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar, y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar, y se marchó y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar el mar Gracias por ver el video 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 Te quiero, te quiero, te quiero. Yo te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi llor, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidas de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración. La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de paz. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Daría lo que soy por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle. Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión y robar de tus bolsillos el dolor. Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle. Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón. Y sospecho que una chica te engañó. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. AudioJungle 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 Moria Chango 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 organise. Gracias. Ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién? 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 ¿Quién comentará? ¿Lo hizo bien o mal? Cuando mi telón, cuando mi telón haya bajado, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? 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 ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. La noche, tu luna, yo la vela, tu mar. Yo la sombra, yo la sombra de ti, tú el sol, yo tu amante más fiel y la sed de tu fuente de amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y yo morir, 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 morir por ti. La copa, de vino, yo borracho, por ti. Yo guitarra, y tú, 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 y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y yo morir, 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 morir por ti. Y tú, 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 y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y siempre vivir. Y yo morir, 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 morir por ti. Morir por ti. Morir por ti. Morir por ti. Música Nunca sabré si aquel viento del sur borró mi nombre de tus dunas de arena o si alguien te robó todos los besos o si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno o si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño en el banco de piedra de algún rincón sombrío y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece al despertar gozoso de la naturaleza en el claro de luna de mis noches en vela y en la distancia yo te amo te amo Música 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 Me conoció cuando era joven todavía y se casó de traje blanco y por la iglesia y se cansó a los cuatro días de mirarlo y se fue armando poco a poco de paciencia en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él para tratar de conquistarle un día más que estaban solos y entre los dos no se cruzaba una palabra ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín son veinte años junto a él quien lo diría quien lo diría que se han dormido en el jardín las primaveras pero no hay tiempo de pensar se le hizo tarde hay cuatro niños que regresan de la escuela y en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él para tratar de conquistarle un día más estaban solos entre los dos no se cruzaba una palabra ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín son veinte años junto a él quien lo diría que se han dormido en el jardín las primaveras pero no hay tiempo de pensar se le hizo tarde hay cuatro niños que regresan de la escuela pero no hay tiempo de pensar se le hizo tarde hay cuatro niños que regresan de la escuela que regresan de la escuela y el менее que regresan de la escuela no hay tiempo de pensar ya no hay tiempo de pensar no hay tiempo de pensar Calla, es inútil mentir, el amor que juramos ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor, cállate, cállate, cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde y la después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Márchate, márchate, márchate. Márchate, márchate. Chau, márchate, márchate. Márchate, márchate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo alas para poder volar, no, 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 no. Para poder marchar aquí, no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar. Será mejor fingir que no nos dimos nunca, nunca, nunca. No digas nada, no quiero discutir, no, no, no. No quiero discutir por qué, ya no te quiero. No, 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 no. No preguntes por qué pasó si no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar. Será mejor fingir que no nos dimos nunca, nunca, nunca. ¿Qué triste se te ve? No sabes dónde, él se ha marchado. Hoy tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas. Porque él no volverá. Porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá. Lo sabes bien, ya nunca te dirá, que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón. Tu vida junto a él será sólo un recuerdo. Qué triste se te ve cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris paseando en soledad. Buscando quien te haga sonreír, y emborrachar de nuevo el corazón, para olvidarlo todo. El tiempo pasará y ya no verás, los niños crecerán lejos de él, y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz por esas calles. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz con esas calles. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. ¡Gracias! Me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Me basta con ver tu cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta con ser un rayo de luz, para iluminar tu camino de amor. Me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti, me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta saber que me quieres, me basta saber que me quieres. Es que hay mucho amor que hay Me parece a mí esta noche El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es un lugar donde escuchar tu voz El amor es un lugar donde escuchar tu voz Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es un lugar donde escuchar tu voz El amor es un lugar donde escuchar tu voz No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de albas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave, en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas, con eso ya me basta. Me duele la verdad y la mentira. 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 Me duelen los que lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duelen, me duelen Me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen de los pobres la pobreza Me duelen del herido la venganza Me duelen del amor los desamores Y del hombre cansado la esperanza Me duelen 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 Les veo oír, poniendo en la mirada el corazón, caminan lentamente y al reír, murmuran mil palabras sin hablar. Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad, mi casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera mi jardín. Y el corazón se llena de ansiedad, gritan al sol que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor, quieren sentir ese calor. Que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así. Les veo oír, cogidos de las manos y temblar, cruzar la calle y luego comentar, después una caricia y sonreír. Les oigo hablar, por qué esconder la dicha en un jardín, por qué ocultar un beso y sonrojar, por qué dejar el parque si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque si es abril. Y llevarme el aroma de las violetas y del clavel, y del clavel, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar, por qué dejar el parque si es abril. Quiero llevar, por qué dejar el parque si es abril. Quiero llevar, por qué dejar el parque si es abril. Quiero llevar, por qué dejar el parque si es abril. Y el viento que se abril. Y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar, por qué dejar el parque si es abril. Quiero llevar, por qué dejar el parque si es abril. Quiero llevar, por qué dejar el parque si es abril. Quiero llevar, por qué dejar el parque si es abril. Mi esquimera, mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera, mi despertada, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mi vereda. La casa que me vio nacer y el beso de mi adiós y el viento que se duele en mi balcón. Quiero meter el aire en una maleta y llevarme el aroma de las violetas y del clavel, y del clavel. Silencio. Mi pueblo se está muriendo. Silencio. Mi pueblo se está muriendo de soledad, silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros. Silencio. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio. Silencio. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas se quejan por las mañanas al despertar. Silencio. Silencio que está mi pueblo, reunido para rezar por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio. Silencio que están los viejos, sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Silencio. 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 El perro se duerme al sol, ayer se quedó sin dueño y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros. Silencio. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que da la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio. Silencio. Corazón, corazón, dejar de latir, corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido Si nadie te escucha, si ella se ha ido, corazón ¿De qué sirve latir como una automata? No tiene sentido Si a cambio de dar todo no recibes nada Si a cambio del amor recibes el olvido Si ser tan generoso no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Si tu copa de amor se ha quedado vacía el corazón? ¿De qué sirve llorar? ¿Si en tu vida dejó un dolor infinito corazón? ¿De qué sirve vivir? Corazón, corazón, nunca volverá Corazón, todo está perdido Corazón, no tiene sentido ¿De qué sirve vivir atormentándote? No tiene sentido No tiene sentido A veces se gana Y a veces se pierde corazón ¿De qué sirve jalar a ser un perdedor? No tiene sentido ¿De qué sirve jalar a ser un perdedor? Si a cambio de entregarte no recibes nada Si te has quedado solo en esta noche fría Si toda tu ternura no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si su noche de amor no se funde contigo corazón ¿De qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo corazón ¿De qué sirve esperar? Corazón, corazón, déjate latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido No tiene sentido Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, navegar, navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Su corazón Su corazón No está una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Ven con los demás Con los demás Y se durmió Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Añanar Azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Añanar Azules como el mar Y a su barco le llamó libertad Y a su barco le llamó libertad Y a su barco le llamó libertad No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó El fuego aquel El fuego aquel Pero tal vez Era un muchacho Nada más Y el humo aquel Entre su aroma Lo atrapó Y a su barco le llamó libertad Tómate un martín Tómate un martín Viste pibarrón Viste como quieras Toma coca cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un malvoro Tómate un martín Y viste pibarrón Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá para enseñar una lección, y quedará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, fúmate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Marlboro, fúmate un Martín, fíjate y marrón Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Navidad, es Navidad, toda la tierra se aleja y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche Caminante, caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá, caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad, es Navidad, toda la tierra se aleja y se entristece la mar Marinero, 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 hace en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 hace en tu barca un altar Déjalo, ven conmigo Porque llegó Navidad Navidad, en tu barca un altar Como me lleva a ti Cada paisaje que cruzo en soledad Cada mañana cuando amanece Y me despierta el sol Cada rincón del mundo Me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción Y esta canción Me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción Llamada soledad Llamada soledad Me habla de ti Que no nos damos Que no nos damos Llamada soledad Y el sol de otoño que se va Y el sol de otoño que se va Y esta canción Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción Llamada soledad El aire que me hace respirar La melodía que me hace respirar La melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada Y me sorprendo Cuando escapa de mis labios La palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú Mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra Y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso Y el amor Porque eres tú Mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra Y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso Y el amor A veces he querido ser más libre Y he buscado en otro cielo Un lugar donde volar Y pienso en tu sonrisa Y me arrepiento Y me quedo en el intento Y fracaso un día más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra Y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso Y el amor Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra Y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso Y el amor Me empeño como siempre en encontrar La melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada Y me sorprendo Cuando escapa de mis labios La palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te digo Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Mi llor Te di lo que fui Te ofrecí Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco de amor Lo poco que fui Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana A veré la mañana Vestirse de gris Yo te di Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña Mi leña y mi hiel Mi leña y mi hogar Mi leña y mi hogar El canto de mi gorrión Y un poco de paz Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré. Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión y robar de tus bolsillos el dolor. Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle. Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón y sospecho que una chica te engañó. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Oriar Django 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando me habla de ti y me cuenta que eres feliz junto a él. Que te ve cada noche enredada en sus brazos. Y que al paso de los años te olvidaste de mí. Ay, lo que yo daría por volver junto a ti. Y tenerte de nuevo cerca, muy cerca. Y entregarte en un beso la vida que me queda. Y curarme noche a noche la nostalgia de ti. Y ese viento que pasa me trae tu perfume. A tierra mojada, a hierba cortada. A miradas tiernas y a besos a la luz de la luna. Ay, como duele el aire. Y se empeña en borrar la historia que escribimos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, muy juntos. Y sopla cada noche. Y me dice que ya el tiempo me ha borrado de ti. Y ese viento que pasa se lleva vía viento. Y el recuerdo tuyo y el pasado nuestro se queda conmigo. Dormido, abrazado a mi cuerpo. Ay, como duele el aire. Cuando me habla de ti. Y me cuenta que eres feliz junto a él. Que te ve cada noche enredada en sus brazos. Y que al paso de los años te olvidaste de mí. Y me cuenta que eres feliz junto a él. Y me cuenta que eres feliz junto a él. Y me cuenta que eres feliz junto a él. que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños los niños que nunca volverán que nunca volverán a ser esos piratas de salón ni llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo olvídame si puedes olvidarme aunque será difícil borrar del corazón tantos momentos colmados de ternura tanta belleza tantas noches de amor tantos abrazos bajo la luna llena tantas palabras dichas a media voz y olvidar que nos vimos una tarde que nos enamoramos una vez olvida tú si puedes olvida tú si puedes olvida tú si puedes inténtalo otra vez olvida tú si puedes olvida tú si puedes olvida tú si puedes porque yo no podré no podré tú si puedes y yo no podré y que no podré derrochando el amor, fue tan hermoso y tan irrepetible, tanta belleza en un beso de amor. Tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz, y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, porque yo no podré. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. Tal vez quieras volver, que más quisiera yo, tal vez quieras saber, si todo sigue igual, si aún llora el corazón por ti, por ti, aunque presiento que ni tú ni yo. Volveremos a ser esos locos de amor, cabalgando sin fin, al centro del volcán, que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Tal vez quieras volver, que más quisiera yo, y encender otra vez, lo que el tiempo apagó, y aunque un día lloré por ti, por ti, ahora sospecho que ni tú ni yo. Escribiremos más esa historia de amor, ni ese beso sin fin, donde todo se da, que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Ya no seremos más, esos locos de amor, cabalgando sin fin, Al centro del volcán, que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Tal vez quieras volver, tal vez quieras volver. Si, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Si, ya sé que estás cansada de escuchar, al viento que al pasar por tu ventana, te dice que vendré quizá mañana, y miras de reojo hacia la calle. Si, 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 te quiero con el corazón, Tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, Tú serás para mí, yo tu amor. Si, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia, que la esperanza lenta de unos besos. Si, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Si, 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 te quiero con el corazón, Tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, Tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, Tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, ¿Quién vendrá a escucharme si mañana esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. И, si, si, 3, si, cuando, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ocuすごito kaho marrado? ¿Quién? ¿Quién pior andro en su alemón? ¿Quién? ¿Quién, personas, 10 dudas? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación, quien al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones. ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. La noche, tu luna, yo la vela. Tu mar, yo la sombra de ti, tú el sol, yo tu amante más fiel y la sed de tu fuente de amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú, y tú, y yo morir, 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 morir por ti. La copa, de vino, yo borracho, por ti. Yo, y tú, 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 y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, 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 siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti Y tú, y tú, y tú, y tú, siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, 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 siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti 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 Nunca sabré Si aquel viento del sur borró mi nombre De tus dunas de arena Tan solo sé En el silencio roto En el silencio roto Del día que amanece Al despertar gozoso de la naturaleza En el claro de luna De mis noches en vela Y en la distancia yo Te amo Te amo Y en el silencio roto de la naturaleza 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 Para saber de ti Para saber de ti Para quererte Tan solo sé Que en el rumor del agua En la queja del viento Y en las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra De algún rincón sombrío Y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé Que en el silencio roto Del día que amanece Al despertar gozoso De la naturaleza En el claro de luna De mis noches en vela Y en la distancia yo Te amo Te amo Y en la distancia yo Cuando era joven todavía Y se casó de traje blanco y por la iglesia Y se cansó a los cuatro días de mirarlo Y se fue armando poco a poco de paciencia En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café Y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde Hay cuatro niños que regresan de la escuela En el espejo Se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Y entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café Y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela No hay tiempo de pensar Que se han dormido en el jardín Es inútil mentir El amor que juramos Ya no quiere vivir Siéntate 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 Ya no hay Siéntate 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 Tú y yo, tú y yo, la niña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, la niña no quiere arder, debemos dejar de ser. Tú y yo, la niña no quiere arder, debemos dejar de ser. Hoy puedes ir, mas no debes llorar, no, 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 no. no tengo alas para poder volar, para poder marchar aquí, ya no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor fingir que no nos vimos nunca, nunca. Nunca, nunca, no digas nada, no quiero discutir, no, 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 no quiero discutir porque ya no te quiero. No, 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 no siento nada, no preguntes por qué no, 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 no preguntes por qué pasó. Si no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor fingir que no nos vimos nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Qué triste se te ve, no sabes dónde él se ha marchado Tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón todas las cosas Porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá Lo sabes bien, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón Tu vida junto a él será sólo un recuerdo Qué triste se te ve cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará, ya no verás Los niños crecerán lejos de él Y un día te dirán Que lo mejor del mundo eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Con todo el corazón Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Con todo el corazón Con todo el corazón Seguiremos En el corazón ¡Gracias! Me basta con ser un poco de ti, me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Y me basta con ver tu cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta. Me basta con ser un rayo de luz, para iluminar tu camino de amor, me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Me basta con ser un inaccurate, me basta con ser un rayo de luz, me basta con ser cada día el mejor para ti, me basta con ser cada día el mejor para ti, hoy me basta saber que me quieres, me basta con ser cada día el mejor para ti. hoy me basta saber que me quieres, me basta, me basta. Es que hay mucho amor que hay, me parece a mí esta noche. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú, comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú. Y comprenderte yo. El amor es un lugar donde escuchar tu voz, No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa, Ni un sol de medianoche, ni un perfume de albas, ni un cielo de violines, ni una rosa, Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, Saberte enamorada, tan solo necesito que me deseas, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, Ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave, en el fondo del alma, Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, Tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, Tan solo necesito que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me véritable, Tan solo necesito saber que me deseas, prosese las promesas incumplidas, Me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma, Clicking to intoeble, me duelen, me duelen, me duelen la verdad y la mentira, Me duelen los pecados en el alma, me duelen, me duelen, me duelen los que viven, porque viven y los que piden hoy para mañana me duelen los que lloran un recuerdo y los que por pasar la noche pagan me duelen me duelen me duelen me duelen los que viven de su cuerpo me duelen los que bajan la mirada me duelen los poetas los versos que dejan en la pluma sus palabras me duelen me duelen me duelen me duelen me duelen me duelen de los pobres la pobreza me duelen me duelen del herido la venganza me duelen del amor me duelen del amor los desamores me duelen del amor me duelen me duelen me duelen ¡Gracias! ¡Gracias! Para poder volar, no, 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 para poder marchar aquí, yo no te quiero, será mejor, cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor, fingir que no nos duvimos, nunca, 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 no digas nada, no quiero discutir, no, 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 no quiero discutir por qué, ya no te quiero, no siento nada, no preguntes por qué, no, 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 no preguntes por qué pasó, ya no te quiero, será mejor, cruzar una sonrisa y olvidar, será mejor, fingir que no nos duvimos, nunca, 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 nunca. Por ti tengo un que hacer cada mañana, por ti respiro el aire que respiro, por ti tengo un motivo cada día, para decirte amor lo que te digo, por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar, por ti puedo llegar hasta el dolor, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti yo me echo a andar cada mañana, por ti me siento joven todavía, y a pesar de los años que han pasado, yo me siento nacer cuando me miras, por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar, por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada amanecer, por ti puedo sentirme libre cada día, por ti puedo sentirme libre cada día, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Les veo oír poniendo en la mirada el corazón, caminan lentamente y al reír murmuran mil palabras sin hablar. Les puedo oír, les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad, mi casa está vacía, que huele a primavera, mi jardín y el corazón se llena de ansiedad, gritan al sol que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor, quieren sentir ese calor. El amor que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así. Les veo oír, cogidos de las manos y temblar, cruzar la calle y luego comentar, después una caricia y sonreír. Les oigo hablar, por qué esconder la dicha en un jardín, por qué ocultar un beso y sonrojar, por qué dejar el parque, si es abril. Les oigo hablar ¿Por qué dejar el parque si es abrir? ¿Por qué dejar el parque si es abrir? Y llevarme el aroma de las violetas y del clavel Cuando dejé mi tierra pa' no volver Quiero llevar mañanas y brisas frescas Cantos de ruiseñores en mi maleta Mi amanecer, mi amanecer Cuando dejé mi tierra pa' no volver Quiero llevar las horas que pasé Perdido entre las calles y la escuela Infancia gris que vuelve a ser Recuerdo del ayer Perdido entre el salón y la escalera Quiero llevar verano y labrador Para dejar la tierra en primavera Y el trigo verde bajo el sol La flor de mi jardín Y el viento que se duerme en mi balcón Quiero llevar el blanco de mis paredes Y el agua de las nubes y de las fuentes Para beber, para beber Cuando dejé mi tierra pa' no volver Quiero llevar guardado y labrador Quiero llevar el vuelo de mis palomas Quiero llevar el vuelo de mis palomas Y a la perdiz que canta de loma en loma Mi atardecer, mi atardecer Cuando dejé mi tierra pa' no volver Quiero llevar guardados junto a mí Mis sueños, mi guitarra y mis quimeras Mis penas y mi soledad Mi nido de gorrión Mis tardes a la sombra de la higuera Mi despertar, mi madre, mi canción Mi huerto junto al pueblo y mis heredas La casa que me vio nacer Y el beso de mi adiós Y el viento que se duerme en mi balcón Quiero llevar guardado y labrador Quiero meter el aire en una maleta Y llevarme el aroma de las violetas Y del clave, y del clave Cuando dejé mi tierra pa' no volver Cuando dejé mi tierra pa' no volver Silencio Silencio Mi pueblo se está muriendo Silencio Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está En los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Las calles se van cubriendo De musgo verde y de soledad Los nidos de golondrina se van cayendo El canto del ruiseñor Y el llanto de las campanas Se quejan por las mañanas Al despertar Silencio que está mi pueblo Reunido para rezar Por esos que se marcharon Por esos que marcharán Hacia otros campos Silencio que están los viejos Sentados junto al hogar Fumando entre cuento y cuento Dejando el tiempo pasar Su escaso tiempo Las puertas y las ventanas Se van abriendo de par en par La hiedra entre sus paredes Se va colando El perro se duerme al sol Ayer se quedó sin dueño Y el tiempo dejó su huella En algún portal Silencio que está mi pueblo Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está En los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va a la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Silencio que está mi pueblo Corazón, corazón, corazón Dejar de latir Corazón, corazón herido Corazón, corazón herido De que sirve latir Como una máquina No tiene sentido Si nadie te escucha Si ella se ha ido Un corazón De que sirve latir Como un automata No tiene sentido Si a cambio de dar todo No recibes nada Si a cambio del amor Recibes el olvido Si ser tan generoso No sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo Corazón, corazón? ¿Por qué seguir viviendo Corazón? Si tu copa de amor Se ha quedado vacía El corazón ¿De qué sirve llorar? Si en tu vida dejó Un dolor infinito Corazón ¿De qué sirve vivir? Corazón, corazón Nunca volverá Corazón, todo está perdido Corazón, corazón ¿De qué sirve vivir? Corazón, atormentándote No tiene sentido A veces se gana Y a veces se pierde corazón ¿De qué sirve jalar? A ser un perdedor No tiene sentido Si a cambio de entregarte No recibes nada Si te has quedado solo En esta noche fría Si toda tu ternura No sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo Por qué seguir viviendo Corazón Por qué seguir viviendo Corazón Si su noche de amor No se funde contigo Corazón ¿De qué sirve soñar? Si el adiós de su voz Es tan definitivo Corazón ¿De qué sirve esperar? Corazón, corazón Déjate latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir Como una máquina? No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? ¿dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviota, sintió estelas en el mar Y su corazón busca una forma diferente Pero las olas le gritaron, vete, con los demás, con los demás Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos, na, 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 azules como el mar Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas, sintió estelas en el mar Y regresó Y regresó Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió Y al mirarla descubrió Unos ojos, na, 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 azules como el mar Y a su barco le llamó 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 a su bar No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción de los billíes y su reloj. Pasado un minuto de las diez, hombre, se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá, para enseñar una lección, me quedará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Marlboro, tómate un Martín, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Navidad, es Navidad, toda la tierra se aleja y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llevo Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llevo Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche El niño está por llegar Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Ven, soldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece Y se entristece el alma Marinero, marinero Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llevo Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Marinero, marinero Porque llevo Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Déjalo, que hoy ven conmigo Porque llevo Navidad Cada camino que te da Tomo, me lleva a ti, cada paisaje que cruzo en soledad, cada mañana cuando amanece y me despierta el sol, cada rincón del mundo me habla de ti, me habla de ti. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti, los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va, esta canción llamada soledad. Cada minuto de vida vivo por ti, y en cada ausencia muero un poco más. Y en cada beso que no nos damos, y en cada mes de abril, cada rincón del alma me habla de ti. Me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón, y el sol de otoño que se va, esta canción me habla de ti. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de soledad. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti. Porque eres tú, mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento Y fracaso un día más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi amor, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te digo Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Mi yo Te di lo que fui Te ofrecí Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Mi amor Mi tu Te want Que seas feliz Te olvidas En lo que fui Y yo en mi ventana de la mañana feelingsse de gris Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar. Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana. Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies, la ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. AudioJungle 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 Amén. 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 Cómo duele el aire cuando me habla de ti. y me cuenta que eres feliz junto a él, que te ve cada noche enredada en sus brazos y que al paso de los años te olvidaste de mí. Ay, lo que yo daría por volver junto a ti y tenerte de nuevo cerca, muy cerca y entregarte en un beso la vida que me queda y curarme noche a noche la nostalgia de ti. Y ese viento que pasa me trae tu perfume a tierra mojada, a hierba cortada, a miradas tiernas y a besos a la luz de la luna. Ay, cómo duele el aire, se empeña en borrar la historia que escribimos juntos, muy juntos. Y me dice que ya el tiempo me ha borrado de ti. Y ese viento que pasa se lleva a mi aviento y el recuerdo tuyo y el pasado nuestro se queda conmigo dormido, abrazado a mi cuerpo. Ay, cómo duele el aire cuando me habla de ti y me cuenta que eres feliz junto a él, que te ve cada noche enredada en sus brazos y que al paso de los años te olvidaste de mí. Ellos se van como siempre se van y tú, te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor, luego te quedas en silencio.